Lanús, River Play. Señoras y señores con ustedes está Lanús en la cancha. Buscando bajar a River en el campeonato. Buscando quedar segundo en este clausura 2006. Ya está Lanús en el terreno de juego. Aparece River. Aparece el conjunto de Pasarela. Ya está River. Buscando ganar. Y seguir siendo el único puntero que tiene el campeonato. El pitazo de Malvin. El comienzo del encuentro. Ya están jugando en la cancha de Lanús en el local. Y River la salida con Mareque. Va dejando al medio. Toca Lima. Aparecía buscando la pelota Montenegro. Que la recupera para el medio Peletiri. El toque de primera hacia adelante. La va corriendo Aguirre. Recupera a Mareque. Mareque la tiene Zapata. Ya la deja Zapata en la salida para River. Lima. Farías. Aparece igual. La tiene Gonzalo. Pasa Pucineri para la derecha. Lo marcaban. Este Pucineri le envió sobre el área. Hay bandera arriba. Todo invalidado. Todo invalidado. Hay bandera arriba cuando se venía buscando la pelota. El delantero de River, Ernesto Farías. Y lo libre indirecto que corresponde a Lanús en el comiso del encuentro. Estaba adelantado Farías efectivamente. Pero como promesa ofensiva fue auspicioso este ataque de River. Todo muy rápido. Muy preciso. Profundo. Zapata. Espera Farías. La tiran para Gonzalo Guayn. Va Gonzalo. Deja para el tecla. Viene Farías. En cara Farías. Lo presionan. Medía en mano Farías. A colocar. Remate seco de Ernesto Farías. Aquí yo creo que hay mano de Farías. El árbitro no la jugó intencional. Pero en realidad Farías movió todo su cuerpo para acomodar la pelota. El lateral para Fabián y presiona Cáceres. Gara Marek. Que le queda Fabián. Y metíla para Lito. Metíla para Lito. ¡Oh, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! La mete Fabián y para Lito. Y Lito a los 10-0 de la primera etapa. Dice que Lanús le gana River por 1-0. Vamos a ver cómo comienza la jugada. Con Fabián y trabando. Y ganando en esa salida deficiente de River. Y después con Leto. Volante izquierdo de Lanús. Terminando la jugada en el gol que corresponde. Muy atento al juego Leto. Termina la jugada como 9. Y entre Ferrari y Lux. Y las dudas de River. Y las dudas de los dos jugadores que defendían en esta acción. Leto se metió para definir. Para con un toque. Batir al arquero de River. Venía para Fabián. Y lo presionan. Taqueando muy bien para Agra. Y es esperando Villieri en el área. Va Villieri. ¡Está! Se desvía la pelota en el camino. Habrá tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde a Lanús. Que viene para el segundo de la tarde noche. Una excelente maniobra ofensiva de Lanús. Por los movimientos. Por la precisión. Por la justeza. Importantísimo Fabián. Porque va por el lado abierto. Villieri marca el pase. Ahí va la pelota. Estuvo astuto Ferrari para cerrar. Archubi. Archubi. No puede Pusineri. Archubi. Archubi. Estamos en el partido. Archubi encarando. Presiona Pusineri. Mete al área. Pega en Cáceres. Le queda Fabián. Fabián. Que bien le hizo Fabián. Y meterá al centro. La domina Fabián. Fabián. Fabián que la pisa. Lo presionan. Fabián. Fabián. Hacen cola. Hacen fila para pegarle a Fabián. Tiro libre que corresponde a Lanús. Enloquecen. Aplauden a rabiar los hinchas del granate. Tiro libre para Lanús. Es muy complicado de marcar Fabián. Y está inspirado. Está con ganas. Está muy entusiasmado con este primer tiempo. Lo está haciendo en muy buena forma. Y River no encuentra el modo de sacarle la pelota. Aquí la fabricó la falta. Le va a pegar a Aguirre. Le da a Aguirre. Metiéndole el área. Le sacaban de cabeza. Le queda Peletiri. El arco. Gol. Gol. De Lanús en 39 minutos del primer tiempo. El segundo pelé granate. Le da a Peletiri. Se desvía la pelota en el camino. Descolocado Lux. Ahora a Lanús. Le gana River 2 a 0. Peletiri que controla. Saca el zurdazo. La pelota rebota en Gerlo. Iba hacia el balón Lux. Y al rebote en Gerlo lo desorientó. Se viene Aguirre. Va a meter la diagonal. La mete en el área. Va para Biglieri. Pifió la volea. Le quedaba él. Insiste ahora buscando Quintero. Quintero con Biglieri. Con Quintero. Lo obstruía. Tiro libre. Tiro libre. La tarjeta amarilla. Amarilla para Gerlo. Tiro libre para Lanús. Que tiene el tercero. Los 42 minutos de este primer tiempo. Se para frente a la pelota Archubi. Ahí está Fabiani. Frente a Quilmes. Le pegó Fabiani. Casi le rompe el arco. Al arquero de Quilmes. No tiene goles de tiro libre. Le da Archubi al arco. La pelota en la barrera. Peletiri para el tercero. Está goooooool. 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 De Lanús. Otra vez Peletiri en 44 minutos de este primer tiempo. Lanús le gana River 3 a 0. Está segundo en el campeonato. Y el final de los primeros 45 minutos. Lanús le gana River 3 a 0. Y con este resultado. Está segundo en el campeonato. ¡Vamos! 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 Como un borracho necesita un par Como un preso libertad te necesito Como un mendigo un poco de pan Como un ciego imaginar te necesito Y que más por este amor Y que más Hay que poner así, hay que poner así Hay que poner un poco más de huevo La hinchada va a alentar, la hinchada va a alentar Y vamos a salir Zapata, ya venía para Montenegro, le va tocando Peletiri A marcar, venía Ferrari, le queda la pelota a Leto Encaraleto Con las tarjetas de crédito del Banco Francés tenés un 15% de descuento combustible Todos los domingos en todas las estaciones de servicio ¿Quieres disfrutar la vida hoy? Adelante Toma el rebote y de primera saca el pase para Leto Que después le gana a Ferrari en el mano a mano y remata con su pierna menos ahí Ganaba Cáceres Evolviendo de cabeza parecía Desde atrás Romero, va para Higuaín, gana Romero Leto, pisa Leto Ganaba Ferrari Ahora Lima dejando para Montenegro Tres contra tres, viene Montenegro esperando el tecla Va Montenegro, va Montenegro dejando para Zapata El tecla habilitado está ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Aparece Marías habilitado en 6 minutos de este segundo tiempo Ahora Lanús le gana a River por 3 a 1 Una muy buena jugada de River Presión impecable de Lima Corrida de Montenegro Proyección de Zapata La habilitación para Faría Farías define ante la salida de Bocio Primero controlando y después asegurando el remate Fue gravitante la presión de Lima para robarle la pelota a Leto Y después salir rápido Montenegro, Zapata, Farías que controla Y después define Estaba perfectamente habilitado el goleador del campeonato La va a sacar Chiquito, la deja Bocio Mete en la contra Viene para Aguirre Esperando para derecha Biglieri Abierto para la izquierda Leto Si la maneja bien puede ser el cuarto Lo van dejando para Biglieri Esperando para atrás Leto Encara Biglieri Gana Mareque Impasable en esta Y en Mareque La deja para Zapata Tira contra para River Y ahora se viene River Miralo para atrás a Montenegro Miralo para atrás a Montenegro La tiene Mareque Lo viene a Montenegro Va para Pusineri Hasta la pida el Rolfi Viene para Lucas Se viene Montenegro Esperando en el área Farías Viene Montenegro Levanta la cabeza para Iguain La quiere puntear Tapa el arquero Tapa Bocio Tiro de esquina para River Un momento de alta tensión El partido ha tapado El arquero de Lanús De ida y vuelta La respuesta de River Es rápida ahora Y mucho más precisa que antes Montenegro condujo este ataque A presionar venía Mareque Qué buen contraataque Con Graiev Dejando la pelota para Aguirre La pide Fabiari para atrás La pide Fabiari para atrás La pide Fabiari para atrás Pelota para Fabiari Será de Fabiari Será de Fabiari Y está... ¡Gol! 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 De Lanús aparece Cristian Fabiari Liquidando el partido En 29 minutos De este segundo tiempo Ahora Lanús le gana a River 4 a 1 Un contraataque perfecto de Lanús Se va a terminar En la cancha de Lanús Señoras y señores Va a ser final Va a ganar el granate El pitazo de Maglio De correcto arbitraje Y el final Ha goleado Lanús 4 a 1 River está segundo En el campeonato En un torneo Que está el rojo vivo Ha ganado Lanús Por 4 a 1 Se perdió bien Sin atenuante Sí Hicieron 4 goles Se hicieron aprovechar Lo que no Lo que no pudimos aprovechar Nosotros cuando empezó el partido Fuimos muy contundentes Llegamos 3 veces E hicimos 3 goles El partido y todo el gole Que dirte a la gente No es así Me parece que el resultado Es muy mentiroso ¿Te enojaste con Gerlo? No, en ningún momento Le dije que no pegue sin pelota Que es al pedo Que después se enoca Cuando uno cancherea Las fechas 3 Estamos primero No es un mal balance Creo que Que nos ganó justificadamente Lanús Y bueno Hay que dar vuelta a la página No somos invencibles nosotros No tenemos un equipo Que sea invencible Gracias